Estamos aquí en el Puente La Palmara, en Carmen de Apicala, donde hoy lo está inaugurando el alcalde de esta municipalidad, Germán Mogollón Donos, como podemos observar, en este sector tan importante que une a la zona urbana con cinco veredas. Ahí a mis espaldas es donde va camino a varias veredas del municipio y aquí en este sector es donde ingresa precisamente al municipio de Carmen de Apicala. Bueno, en ese momento el alcalde Germán Mogollón Donoso corta la cinta que da, ya como oficialmente inaugurado, el Puente La Palmara aquí que une la zona urbana con cinco veredas del municipio de Carmen de Apicala. Saludamos a esta hora de la mañana al alcalde de Carmen de Apicala, Germán Mogollón Donoso. Alcalde, muy buenos días. Bienvenido al periódico Girardot y el Alto Magdalena y al noticiero que hay de nuevo. Muy buenos días para esta tan importante emisora que realmente la escuchamos toda la región y quiero saludarlos y agradecerles esta presencia de ustedes acá para contarles al municipio, a la población de tan importante obra. No solamente este puente que estamos ejecutando, también estamos ejecutando también Placahuellas en valor de más de seis mil millones de pesos en esta tan importante región y sobre todo en la zona rural. Me siento orgulloso de realmente solicitarle también a la comunidad un poco de paciencia. Entiendo la situación que estamos viviendo de la ola invernal, pero también esto hace para nosotros acabar con las obras. Lo más importante es seguir trabajando para que estas obras sean de beneficio para toda la comunidad carmelitana y la gente que nos visita. Muchas gracias. Alcalde, ¿cuánto se ha invertido en la construcción de este puente que une la zona urbana con cinco heredas? Hay una inversión de más de 650 millones de pesos realmente también con el mantenimiento del puente que conduce a la vereda de Mortiño, también de la misma quebrada. Entonces, eso también se va a hacer un mejoramiento y me siento orgulloso por tener esa obra tan importante para nuestra comunidad carmelitana. ¿Qué veredas se ven beneficiadas con esta obra, alcalde? Con este puente se benefician cinco heredas, cuatro esquinas, Peñón Blanco, Los Medios, Novillos, Misiones. Realmente son veredas, cinco heredas que son muy beneficiadas para la transibilidad de este puente. ¿Qué más se está realizando en este momento en materia de obras que beneficie a la comunidad carmelitana? Estamos pavimentando más de 14 cuadras en nuestra zona urbana. Estamos reposiviendo de alcantarillado y acueducto también, que la mayor parte está colapsado en nuestro municipio. Y estamos haciendo reposición de toda esa materia de cuanto al trabajo para poder pavimentar varias calles en nuestro municipio. Estas obras seis veces también se retrasan por la ola invernal que en este momento está viviendo la zona, ¿no, alcalde? Sí, señor. Realmente esa es una situación crítica que estamos viviendo. O si no, realmente estas obras se terminan en su debido tiempo. ¿Alcalde, algo más para la comunidad carmelitana? No, agradecerle y que realmente contémosle a la persona la verdad. Digámosle las cosas tal como son. No nos pongamos a meter cosas que no son y a disponer a la comunidad. Aquí estamos trabajando para el bien de toda la comunidad carmelitana. El alcalde de Carmen de Apicala, Germán Mogollón Donoso. Le queremos agradecer por estar a esta hora en el periódico Girardo Gil Alto Mandalene y en el noticiero que hay de nuevo. Muy amable, alcalde. Muchas gracias, Jaime. Aquí le esperamos a usted para que nos informe a toda la comunidad lo más importante que estamos y lo que estamos haciendo para el Carmen de Apicala.